Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y por medio de la presente quiero informarte acerca del taller virtual Régimen Tributario en Asociaciones Sin Fines de Lucro y ONG. Este evento se desarrolla los días 25, 28, 29 y 30 de noviembre en el horario de 6 de la tarde a 8 de la noche. Revisaremos, entre otros temas, el impuesto a la renta, la exoneración y el debido cuidado que tenemos que tener en cuenta para no perderla, las implicancias del impuesto a generar las ventas y operaciones mercantiles. También tocaremos sobre el tema de las declaraciones, cómo hacerlas y evitar las contingencias tributarias y revisaremos también el tema de las donaciones. Es una excelente oportunidad para que optimistes la gestión tributaria en una ONG o asociación sin fines de lucro. Si deseas mayores informes puedes escribirnos al WhatsApp 958-672-735 o al correo electrónico eventos.perugestion.org Muchas gracias por tu atención.